167 síes, 165 noes y 18 abstenciones le han servido a Pedro Sánchez para convertirse en presidente del gobierno. Momento de alegría también para sus socios de gobierno. Desde el año 78 que no teníamos un gobierno de coalición en este país, es una buena noticia. Por primera vez va a haber un gobierno que refleje la pluralidad de la izquierda, igual que tenemos en el país valenciano con el gobierno del Botanic, y que pondrá la agenda social también por encima de la económica, haciendo políticas que influyan en la vida directa de todas las personas. Creo que es un buen momento para este país. Alegría que comparten también parte de la población que valoran positivamente estos pactos que llevan a que de nuevo España tenga un gobierno al uso. Me parece genial ella ahora, y que hayan pactado como han podido pactar, y que la cosa vaya mejor que hasta ahora, que deja mucho que desear de cómo funciona España desde hace ya muchos años. Muy bien, perfecto, porque me gusta, porque soy socialista. Eso sí, parece que será una legislatura complicada, al menos para tener consensos y acuerdos. Desde Vox califican los pactos que llevan a Sánchez de nuevo a la Moncloa de manera negativa. El pacto de las ratas, porque es el pacto de Pedro Sánchez, no solamente con los comunistas de Podemos, sino también con los separatistas, con los golpistas que han pretendido la ruptura del Estado español, de una parte del Estado español, y lo que es peor, con los que blanquean el terrorismo con el brazo político de ETA, porque tenemos que decir que ETA todavía existe, no se ha acabado con ella, los tenemos en las instituciones, el pacto con Bildu, desde luego, es lamentable que tengamos que llegar a estos extremos para poder formar gobierno cuando había otras opciones. Desde el PP Opinión Parecida lamentan que los partidos que ellos denominan constitucionalistas hayan perdido la voz en el Congreso de los Diputados. Y los partidos constitucionalistas, los partidos demócratas, los partidos que hemos defendido la Constitución y que hemos defendido España por encima de cualquier otra cosa, parece que estemos de comparsas, porque ahora mismo solo se oye la voz, el grito de aquellos que por radicalidad son separatistas, independentistas, quieren romper España y cuestionan todas nuestras instituciones. Y lejos de distanciarse de Ciudadanos apoya la misma postura. Sánchez ha dado la espalda al constitucionalismo, no está por la labor de generar un consenso con los partidos que estamos defendiendo la Constitución y sí que ha tendido la mano a esos partidos radicales y de extrema izquierda y derecha que están haciendo que se planteen cuestiones que eran implanteables hace unos años y que ellos mismos en campaña electoral han denostado y han dicho que no tenían que ser. Aquí está la opinión también de muchos ciudadanos que no entienden el apoyo del que se ha servido el nuevo Ejecutivo. No me parece nada bien porque es un complejo totalmente, cada uno va de un extremo a otro y pienso que se podría haber buscado otras soluciones. Sinceramente, pactar con Etarras, con separatistas, no, no estoy de acuerdo. Yo dijo que no iba a pactar ni con unos ni con otros y ahora ha hecho todo lo contrario, entonces ¿nos podemos creer de lo que está diciendo ahora? Aunque dentro de todas las opiniones la más repetida hoy era la de que no volvieran a celebrar las elecciones, serían las terceras en menos de un año y las quintas en menos de una legislatura. Me parece muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Me parece que el pueblo está harto ya de votaciones y que le cueste los millones que les cuesta cada votación. Pues la verdad es que me parecería un poco mal porque es muy pesado esto ya. Es preferible que hagamos otras elecciones dentro de unos meses o al año que para la hora. Esto tiene que arrancar la hora. Desde hoy Pedro Sánchez y su equipo de gobierno, esta vez multicolor, tendrá que hacer frente a muchas guerras, entre ellas la del secesionismo catalán, la infrafinanciación de las autonomías y tratar de sacar adelante leyes y los presupuestos del Estado. ...de estos nuevos derechos porque son...